El acto de inauguración del curso del Patronato Universitario y de la Universidad de Mayores José Saramagó comenzaba con la tradicional procesión de entrada, un acto que ha estado marcado por la celebración del 40 aniversario de la Constitución del Patronato. Durante el acto, el rector de la Universidad, Ernesto Martínez Ataz, recibió la medalla de oro cardenal Gilde Albornoz por su dedicación a la Universidad, en la que ha trabajado 12 años como vicerector y 8 como rector de la institución, un reconocimiento que le llenó de ilusión. Una vida dedicada a la universidad y por lo tanto me llena de satisfacción y de orgullo que el Patronato haya tenido a bien proponerme para distinción de la medalla. Quizás sea una de las últimas distinciones que reciba Martínez Ataz como rector y es que el próximo mes se celebran elecciones. Yo dejaré el testigo a una persona, a quien sea, a quien haya elegido la comunidad universitaria, que represente a la universidad, que encarne los proyectos de futuro y que suponga un cambio de la institución. Es sano, justo y conveniente que haya un cambio de ideas, un cambio de proyectos. También recibieron reconocimientos en este caso la imposición de medallas institucionales como nuevos patronos al presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, y al alcalde de la ciudad, Juan Ávila, dos instituciones que manifestaron que continuarán apostando por la universidad. En cuanto a la Universidad de Mayores, José Saramago, el vicerrector, aseguró que comienza un curso con un nivel de matriculación similar al de años anteriores, con unos 130 alumnos. El vicerrector del campus cerraba el acto haciendo a modo de despedida balance de sus 10 años en el cargo.